Le damos la palabra. A mis compañeros nos agredieron físicamente, a los tres también nos agredieron verbalmente, nos dijeron, esto textualmente, hijos de su pinche madre, dejen de estar haciendo sus pendejadas, ya saben que el que gobierna aquí es el PRI, sabemos que la de Patria es PRI y es represor, nosotros estamos aquí alzando la voz a pesar de las amenazas que recibimos desde ayer, a pesar de las agresiones físicas que recibimos, incluida yo, por parte del hermano del presidente, municipal de Tlalepantla. Agradecemos fielmente su apoyo porque sabemos que todos somos 132 y estamos unidos con la lucha. ¡Vamos y nos agredimos! ¡132! ¡132! ¡132! ¡132! ¡132! Y hacemos responsables cualquier cosa que nos pueda pasar a la gente del ayuntamiento de Tlalepantla, a todos, 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 unidos, nada de violencia, no contesta provocaciones. ¡Jugar del delincuente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Jugar del delincuente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Jugar del delincuente! Le damos la palabra al otro involucrado en este caso, en el caso de ayer. ¡Otro agredido! ¡Otro agredido! Mi nombre es Gerardo Jorge Sánchez, soy estudiante de la FESA Catlá, estudio de matemáticas apostólicas de computación. ¡Goya! ¡Goya! ¡Que chugachugara! ¡Que chugachugara! ¡Goya! ¡Déjenlo hablar! ¡Por poner propaganda en contra de Peña Nieto! ¡Y no son mentiras! ¡Son datos reales! ¡A ver qué te hicieron! Me fue reprimido y fue golpeado. Me dijeron que dejaron de hacer esas mamadas y no iba a valer larga. Y me seguían golpeando. Yo solo pedía, gritaba, pedía ayuda a la gente. Y no me dejaban, me ahorcaban. Entre más gritaba, más marcaba. Yo, cuando me sufrieron, sentí que, no sé, que nos iban a llevar a buscar, y a golpear, o a desaparecer. Yo, no. ¡No están solo! 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 Bueno, compañeros, ya se los he dicho muchas veces, pero no me cansaré de agradecerles que están aquí. Gracias por su apoyo. De verdad, es, es, es de... Pues ya, como se los he dicho, no sé si temerles más a los policías, o a los rateros, a los asesinos, porque es prácticamente lo mismo. Ayer, como ya se los hemos dicho muchas veces, fuimos víctimas del abuso de autoridad por parte de estos policías. Y, pues, nunca nos dijeron cuáles eran las causas por las cuales nos arrestaban, nos levantaban estos pasos. Porque realmente nosotros, solamente estábamos pegando propaganda, que decía la verdad, decía hechos reales, no decía mentiras. Y, en el momento en que nosotros nos aprende la policía, pensamos lo peor, porque sabemos que muchos de los compañeros han sido desaparecidos, han sido golpeados, han sido amenazados. Y eso, pues, a mí me causa temor, pero, sin embargo, aquí sigo luchando, aquí me ven, mentirlo, la demanda, todo lo ha hecho legal. Espero que nos sigan apoyando, compañeros. Gracias, hermano. A ver, chavos, aquí estén. A ver, estoy viendo que muchos chavos traen cubiertas las caras. Descúbranse, no tenemos miedo. No, es eso, simplemente, por medio de seguridad, identificamos, ya saben que nos estamos identificando, queriendo ver si somos estudiantes, quiénes somos, como les estoy mencionando. Están llegando gente que, obviamente, no venían con nosotros, no son del movimiento. Nada más es por seguridad, por favor, se lo pueden descubrir. Otro punto, realmente aquí, otra persona que quiere contarnos experiencia de otro movimiento, vamos a darle la palabra. Compañero, por favor. Muy buenas tardes. Agradezco a Grupo 132 la oportunidad de darme este pequeño espacio para expresarme y sobre todo hacerles una pregunta a todos, quiero que me escuchen perfectamente bien. Muchos conocen el nombre de Zapata, el nombre de Villa, el nombre de Madero, pero no sé quién de ustedes haya escuchado alguna vez hablar de Juan Pérez. Juan Pérez es, para muchos de ustedes, es una persona desconocida. Si me dan cinco minutos, yo les voy a explicar y hacer conocer quién fue Juan Pérez. Y después de esos cinco minutos, todos sabrán quién fue Juan Pérez. Juan Pérez fue un chamaco de 15 años que tuvo la desgracia de hacer lo que ustedes están haciendo el día 2 de octubre, un miércoles del año de 1968. Juan Pérez, al igual que yo, que soy testigo presencial de los hechos de esa tarde, estábamos repartiendo propaganda con la misma y con el mismo grito de libertad que ustedes traen en este momento. Juan Pérez, al igual que yo, que estamos hasta la madre del frío. Estamos hasta la madre de esta vivienda, que ha robado, que ha saqueado a este país. Estamos hasta la madre. Pero no les vamos a responder con golpes. No les vamos a responder, no nada más comentadas de madre. Les vamos a responder el día primero de julio con nuestro voto. 2 de octubre, no se olvida, no se olvida, no se olvida, 10 de junio, no se olvida. En aquella ocasión, Juan Pérez, un servidor y 29 amigos más, repartíamos propaganda en la plaza de las tres culturas. Minutos más tarde, después de que dejó a Juan Pérez, y Juan Pérez era un chamaco que tenía ideales, que tenía principios, que tenía sueños, que quería ser un día padre de familia, y que desgraciadamente las balas asesinas de ese 2 de octubre no lo dejaron cumplir su sueño. Al igual que ustedes, fui estudiante, compañeros. Al igual que ustedes, yo pensé que después de 43 años de ser activista toda mi vida, pensé que esa luz del 12 de octubre de 1968 se había extinguido, compañeros. Yo pensé que otra vez el pueblo iba a dejarse mamonear por estos malditos desgraciados. Yo pensé que ya no iba a volver a existir otra voz que se levantara como se levantaron en el 68. Y sin embargo, les quiero decir que me siento muy orgulloso y también, por supuesto, soy parte del 132. A lo mejor voy a ser como el abuelo de 132, pero no es parte del 132. Para terminar, compañeros, yo les quiero decir que no tengamos miedo. Solamente los cobardes viven arrodillados. Solamente los cobardes viven sojuzgando a un pueblo hermoso como lo es México. Abuelo, Dios. Abuelo, escucha. Abuelo, escucha. Tu neto está en la lucha. Abuelo, escucha. Tu neto está en la lucha. Ya para concluir compañeros Si no quitarles más su tiempo Solamente les quiero dejar un mensaje Y este mensaje no lo quiero que lo piensen ahorita Sino que lo analicen a través del tiempo de sus vidas Recuerden este momento Que están viviendo dentro de 10 años Cuando dentro de 10 años estén en la vida laboral Cuando dentro de 10 años algunos de ustedes sean políticos Cuando dentro de 10 años muchos de ustedes puedan ser funcionarios Acuérdense de este momento Y no renuncien ni a sus principios ni a sus derechos Muchas gracias Yo soy 132 Yo soy 132 Yo soy 132 Yo soy 132 Bueno chicos ya va a haber varias participaciones No ahorita cuando regresemos a la plaza Solo vamos a mencionar Recuerden las medidas de seguridad Las vallas Ahorita ya tenemos avisos De que hay priistas tanto en Sol Juana Porque pensaron que íbamos para allá Hay priistas en la plaza donde estábamos Porque vamos a regresar ahí Y hay priistas en el mercado Entonces nos tenemos que poner en serio A partir de ahorita Unas a la persona que está al lado Revisen bien Sigan las medidas de seguridad Recuerden que si escuchan las alarmas de los megáfonos Se van atrás de las mantas Si gritamos Atrás de las mantas Se van atrás de las mantas Si gritamos Juntos 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 Todos se van atrás de las mantas Hacemos la valla Las personas que tengan mantas Mantas y cartulinas Se ponen a las orillas Haciendo la valla humana Puño con puño La cara hacia afuera Las personas que traigan cámaras Documenten todo desde el centro Y sin salir del perímetro Las mantas y las cartulinas Van a ser nuestro perímetro Nos vamos a proteger unos a otros No vamos a dejar a nadie afuera Todas las caras descubiertas Porque aquí todos somos responsables Todos somos 132 Y nadie tiene miedo Vamos a enfrentar Miedo No tenemos miedo